¿Qué tal amigos? Mi nombre es Daniel Pérez y en esta serie de videos les voy a enseñar acerca del car audio. Vamos a ver desde los principios más básicos y nos vamos a ir adentrando en cada uno de ellos. En este video en particular me gustaría hablarles de la electricidad. Fíjense amigos que la electricidad es una cosa que nos revolucionó en la parte de la casa y además en el coche. En los años 50 se utilizaban unas baterías de 6 voltios, entonces era prácticamente imposible tener un sistema de car audio en tu coche. Porque actualmente con las nuevas tecnologías se utilizan 12 voltios y es por eso que se pueden utilizar estéreo, amplificadores, bocinas, esto para tener toda una experiencia dentro del coche. En este caso amigos me gustaría aquí en el pizarrón anotarles esa parte. Recordemos que la electricidad antes de ser sonido es electricidad. Entonces en base a eso me gustaría en este primer video explicarles lo que es potencia, amperaje y resistencia. Lo que vamos a ver a continuación será lo que es la potencia. La potencia, vamos a ver lo que es el amperaje. Y vamos a ver lo que es la resistencia. Resistencia, para poderlo entender más fácil. Fíjense amigos que les voy a dibujar por aquí una cubeta. En esa cubeta tenemos agua y esa cubeta está a una altura considerable. Tenemos por aquí algún banquito y esto sería el lado negativo. En la parte del suelo tenemos por aquí otra cubeta que esta está vacía. Siempre la parte negativa busca al lado positivo. Es algo que tenemos que considerar. Imaginemos que yo tengo un taladro. Entonces con ese taladro yo le voy a hacer aquí un pequeño hoyito. Lo que va a suceder es que la potencia se va a liberar. Porque antes tenía aquí yo una cierta potencia. Pero era una potencia sin liberar porque estaba sellada en una cubeta. Pero cuando yo le hago un hoyito lo que va a ocurrir es que la potencia se libera. Entonces eso sería algo muy importante. ¿Qué es el amperaje? El amperaje, imaginemos que yo a ese mismo hoyito lo hago más grande. Hago un boquete mucho más grande. Entonces lo que va a ocurrir es que va a pasar mucha más agua. En este caso, si lo fuéramos a electricidad pasaría más electricidad, más electrones. Y la parte de la resistencia, súper importante también en esto del sonido. Imaginemos que yo tengo un dedo, entonces le voy a poner por aquí el dedo. Lo que va a ocurrir es que va a haber una resistencia. Entonces ya va a dejar de caer tanto amperaje. Porque la resistencia le impide que pase el amperaje. Yo por aquí tengo una batería. Esta batería es de 1.5 voltios. Eso sería la potencia que tiene la batería. Ahora, tiene un amperaje aproximadamente de 0.5 amperes, esta batería. En nuestro cuerpo, el corazón no puede recibir más de 0.35 amperes. Esta batería tiene 0.5 amperes. Entonces, si esta batería pasara por mi corazón, fluyera la energía por mi corazón, lo que pasa es que se muere uno. Entonces, es algo que no se debe hacer, pero lo voy a hacer nomás para ustedes. Bueno, amigos, este fue un chiste muy malo, pero a lo que voy es que hay resistencia. Por eso es que yo casi no lo siento. ¿Por qué? Porque yo tengo piel. La energía del lado positivo, del lado negativo va a fluir por todo mi cuerpo, por todo mi cuerpo va a pasar por mi corazón y va a ir al lado positivo. Pero, bueno, si tuviéramos, por ejemplo, aquí un cable de uno al otro, haría un chispazo. ¿Por qué aquí no hacen un chispazo? Porque yo tengo resistencia en mi cuerpo que impide que pase la electricidad. Unaловicía del Mobile Walleye y va a pasar por mi cuerpo que compilye que pase la electricidad.